Es un buen amigo, siempre muy positivo, y andote en el camino para que seas tu bendecido, Al buen camino te llenarás, What's up guys? What's up guys? Dios los bendiga como han estado, me da mucho gusto saludarlos, ya que no creen que está haciendo mucho frío, bueno, la verdad es que estaba calientito, pero resulta que empezó a bajar el frío, dijeron que iba a bajar, ya estábamos avisados, y pues se vino el frío, miren con esta chamara que tengo de pluma de ganso, tengo frío, bueno, aquí la cara y las manos, y vine a caminar un poco, así que dije voy a empezar aquí el video, espero que me oigan porque está haciendo mucho aire, a ver como se mueren aquí las palmeras, así que este, pues vamos adelante, espero que les guste este video, por favor, les pido un like y un comentario, si no fuera mucha molestia, por favor, le damos muchas gracias a todos los que ven los videos, y muchas gracias, así que empezamos el video, vámonos, miren que bonito atardecer, la verdad que se ve muy bonito, aquí de este lado tenemos este, está un barco, que es de los marines, y es del tiempo de la guerra, lo tienen como un museo, así que este, pero no voy a ir tan lejos, voy a grabar aquí cerquitas, pero desde aquí se alcanza a ver, así que voy a grabar un poquito para que, vean que bonito quedó por acá, este camino, no tiene mucho que lo hicieron, miren está nuevecito, para que venga aquí la gente, por aquí a caminar, o a correr, ese edificio que se ve aquí al frente, esos son nuevos, hay muy poca gente que nos acaba de rentar, si ustedes saben con dinero, no hombre, se finca el mar, y pues bueno, oigan, oigan el ruido, es un drone, yo dije el aire, un drone que va pasando por aquí, oía ruido, alguien está volando su drone, pero le van a, le van a decir que lo baje, porque por aquí, no puede andar los drones aquí, aquí en este lugar, porque es de la armada, ahí está el barco, pero lo que les digo, dejen mostrarles un poquito, miren también pusieron aquí, unas banquitas, para que se siente la gente, a tomar el sol, o el fresco, porque más bien el fresco, porque hace mucho frío, así que miren que les parece el barco, tiene este, no sé si por acá pueden ver, está un avión, sí que tiene aviones, y tiene también, sus marinos, a los lados, está muy grande, y, viene esta área verde, qué bonita, así que, este, pues aquí, quería mostrarles, qué bello lugar, está súper bonito, allá San Francisco se vea, allá al fondo, miren, allá está un hombre haciendo ejercicio, qué les parece, qué bello atardecer, un avión surcando los cielos, así que esto, es, la Alameda California, aquí estoy en Jack London, miren nada más, ahí se trae su, su grabadora, en su triciclo, miren, y por acá, miren qué bonito se ve, el atardecer, qué bonito, miren, no hay otro igual, miren qué chulada, está tirando golpes, para todos lados, miren, oh my God, miren, 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 él ve gente, mira, ay, es que está acá, metido en el beta, que le pusieron a Facebook, miren, él está viendo esto, ay, no puedo, miren, miren, cómo ven, no se volvió loco, está jugando, miren, lo que está haciendo, ah, es que acá está, miren, según él está viendo esto, miren, déjenme recorrerlo, un poquito para acá, miren, ¿cómo se miran? miren, 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 no, no estoy loco nada más a quien está aquí la boda de papá brocoli la boda de 25 años ya 25 años no se crean pero faltan apenas van a ser 22 años así que faltan 3 más ya venía como el padrino los hombres de negro la seguridad privada de papá brocoli que tenemos por aquí hasta para la portada de papá como que fuimos a un restaurante pensaban que se había graduado el muchacho, está joven ya casi me celebraban ahí en los restaurantes si, dije no es que se graduó de la universidad pues solamente yo el de la vida y bueno pues Pablo me dijo a ver ya me voy a trabajar que no me alcanzé a grabar si me voy a trabajar y dije grabarlo porque vino a visitarme pero muchos me decían que parecía como que iba a casar o algo miren no pero no, no es una boda nomás que vamos a casa así viene de guapo siempre mi hijo hombre de negocios como ven aquí saludando aquí a todos para que recordarles que suscriban aquí al canal de papá rocoli para que estén ahí activos todas las aventuras de papá rocoli y algunos consejos así que buen consejo les daré ándale así que bueno pues ni modo ya me tengo que ir a trabajar y pues dije dejen grabarlo para poderme ir ahí está el pequeño papá rocoli pero que va a poner el gorrito pensé que no le gustaba pero como que si le gustó what's up little guys ay que le gustó que tiene este gordito que tiene este gordito con su cachetonchita mi amor que se mira más grande yo lo noto más grande y su cabeza yo creo que lo noto más grande también mírame tata estoy dando la tita porque yo me quiero ir a que me hagan chonguididongui 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 y mi mami no quiere y yo soy un latocito nadie me comprende y me enojo mi tía no me está paseando que se está creyendo y mi tía mala ay mala yo no tengo chichile mira primo aquí andamos en Macy's este ahorita mi esposa está viendo algunos vestidos y yo estoy aquí descansando muy a gusto aquí en un sillón y lo bueno que ya comí porque la comida se ve bien rica la que comí se soy la que me mandaste se ve bien lástima que no estoy allá si no me echaba un taco miren Jeremy se compró ya su carrito que carro es este Tesla un Tesla miren miren tiene desde aquí se ven las estrellas las nubes y todo bueno ahorita no se ven las las nubes y las estrellas porque estamos estamos adentro y no se ve no está abierto pero si no le abre hasta hasta vuela por allá el teléfono que les parece no se crean no lo compró para la empresa que trabaja él es inversionista ustedes saben la familia inversionista como Roberto que anda que inversiones inviertan aquí la cosa es que ahorita pues la bolsa de valor está bien loca no crean ustedes porque resulta que como quiera haber guerra miren déjenme mostrarle cómo se ve la pantalla aquí los sensores me dicen aquí se ven como las trocas y aquí se ven los carros que hay a un lado miren así que no hombre aquí llevan la computadora como la policía hagan de cuenta no hace falta que tengan el registro para saber quiénes son los que van a un lado de nosotros así que está nice miren como ven así que aquí disfrutando disfrutando del viaje aquí con el Tesla mira este otro Tesla no hombre por donde quiera hay ya estos autos que barbaridad uy miren nos van a dar un ticket no les están recio digo 60 no les están no les están recio a ver cómo se prende el piloto automático es un video bien está investigando no ponga piloto automático por favor quiero salir vivo de esta yo no sé todavía esto miren este cómo está de frío por aquí la gente yo ando como si estuviera en el tiempo de calor bueno en México y la gente con mucho frío así que venimos y pues aquí ni modo aguantarnos el frío porque no me traje mi chamarra creí que estaba más caluroso así que les parece miren las construcciones de palitos de palitos nada como en México que son de concreto así que esta es la university es la avenida de la universidad acá para este lado está la universidad de Berkeley la muy famosa universidad aquí de California bueno hay muchas muy famosas pero aquí es la que nos queda más cerca miren aquí aquí está y miren el camión te anuncia que va un camión a un lado las personas así que y por lo regular este frena el auto cuando uno llegando a un carro automáticamente lo frena así que no necesita uno andar pero es mejor no voy a hacer que la computadora se nos atarante pero no creo nos atarantamos más nosotros así que miren aquí están los dos carros aquí está el otro carro este es el que está acá de este lado bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video y espero que le hayan puesto un like por favor muchas gracias por los que están viendo el final de este video muchas gracias gracias por que vieron todo el video que Dios los bendiga espero por favor que pues le echen ganas que sigan adelante y esto es todo por hoy que Dios los bendiga y nos vemos para el siguiente video lo único que me resta decirles what's up guys vaya hasta la próxima bye bye what's up guys what's up guys algo hay camino me lloran what's up guys el siempre lo dirá what's up guys